Milagros Rodríguez les saluda por esta vía para llevarles la séptima jornada de participación de nuestros atletas venezolanos en los primeros Juegos Panamericanos Junior Caliballe 2021, contándoles que Venezuela cosechó cinco preseas, una de oro, una de plata y tres de bronce. El primero en darle esta felicidad al país fue el patinador José Rojas en el patinaje velocidad en la categoría 500 metros más distancia masculina abierta, ubicándose en la tercera posición con tiempo de 44-53-2. Esta es la segunda medalla que se cuelga. Aún le faltan dos pruebas por disputar y esperemos que pueda ser su sueño realidad de conseguir la dorada y su boleto a los Juegos Panamericanos de Adulto Santiago 2023. La lucha grecorromana también le dio alegrías al país. El primero fue Jonayker Martínez en la categoría 60 kilogramos, quien en los cuartos de final ganó 6-1 ante el norteamericano Philip Momey. En semifinales también venció 3-1 al mexicano Camacho Ubaldo. Lamentablemente en la gran final cayó 5-3 ante el colombiano Ronaldo Sánchez. Sin embargo, nos sentimos orgullosos y aplaudimos que consiguió la medalla de plata. Orgullosos también nos sentimos de Daniel Bello, quien en la categoría 77 kilogramos hizo lo propio para conseguir el bronce. Luego de ganar en cuartos de final 5-3 ante el colombiano Brandon Calle. Luego en semifinales cayó 4-1 ante el cubano Alain Moreno. Y en el repechaje se impuso 3-1 ante el norteamericano Matthew Singleton. De esta manera quedándose con su presea de bronce. Presea de bronce que también consiguió Juan Díaz en la división 87 kilogramos. Tras imponerse en cuartos de final 8-0 ante el peruano Alexandro Yaranga. En semifinales cedió 4-5 ante Cuba Jean Algodín. Y en el repechaje consiguió su bronce tras ganar 3-1 ante el colombiano José Mosquera. De esta manera la lucha nos regala 3 preseas. Una de plata y dos de bronce. Pero las felicidades no culminarían allí. Porque en el cuadrilátero de Buga, Marielis y Iriza, en la categoría 75 kilogramos, ganó la gran final. Por decisión unánime 5-0 ante la colombiana Angie Solano. Es primera vez en la historia que una mujer boxeadora hace sonar el himno nacional en unos Juegos Panamericanos, bien sea de adultos y juveniles. Esta vez fue en la primera cita Panamericana Junior. Felicitaciones para esta jovencita, quien tiene un futuro por delante. Porque en esta categoría de 75 kilogramos, hay pocas mujeres en el mundo. Ese peso no lo hacen mucho. Es muy complicado conseguir boxeadoras en esta categoría. Y de paso conseguir boxeadoras que sean buenas. Esta niña tiene un extraordinario dominio de técnica y táctica y unos golpes potentes, fulminantes. Así que pónganle el ojo a esta muchachita que a lo largo del ciclo olímpico rumbo a París 2024, estoy segura que nos va a regalar muchos triunfos. También voy a hablar de Julián Ní Álvarez en la categoría 60 kilogramos, que por fin se colgó su presea de bronce. Esta niña había ganado esa medalla hace tiempo, pero no se había realizado la ceremonia de premiación y no se había colgado su metal en el pecho. ¡Qué felicidad para esta joven y felicitaciones por este gran triunfo! Felicitaciones para todos los venezolanos que hasta los momentos le han regalado preseas al país. De esta manera, Venezuela en la séptima jornada se ubica en la posición número 9 del medallero general con 4 medallas de oro, 4 medallas de plata, 12 preseas de bronce, para un total de 20 metales. Hasta los momentos tenemos a 4 atletas clasificados para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, 2 de judo, comenzando por Fabiola Díaz, seguido de Willis García, la nadadora María Llegres y ahora la boxeadora Marielis Iriza. Esperemos que esta cantidad aumente. Yo quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a mis amigos de Skiros Sport por obsequiarme esta hermosa chaqueta, la chaqueta de la buena suerte. Yo soy Milara Rodríguez y nos vemos mañana. ¡Chao!